Esto es Mano a Mano con Guillermo Ocampo Ella nació en la provincia de Corrientes, de niña era muy inquieta, risueña, traviesa, impulsiva, sonriente Su mamá la comparaba con La Ravanilla, le vamos a preguntar qué es La Ravanilla, Jorge, porque lo busqué y no lo encontré Corriente, capital del carnaval, jugaba ella con Serreina, a los 15 años fue elegida Miss Corrientes a los 16 años Miss Verano, verano 86 creo, luego fue portada de la revista Miss Siete Días y luego Primera Princesa Miss Argentina De ahí empieza una carrera artística pero increíble, sin parar, en Telefe, con películas Como la herencia del tío Pepe y otras Fue una de las secretarias más importantes que estuvo Gerardo Sofovich Trabajó en Barcelona, en Madrid, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en Chile Y estamos refiriéndonos a la señora Gisela Barreto Hola Gisela, Guillermo Campo te saluda junto a Jorge Simmermagen de Radio X Pilar ¿Cómo están chicos? ¿Cómo te va Guillermo y Jorge? Bueno, muchas gracias por la presentación La Rabanilla de Corrientes ¿Qué es La Rabanilla? ¿Cómo te va Gisela? Hola Perdón, te saluda Jorge Sí, un placer, muchas gracias por atendernos y estar aquí esta tardecita en el programa Estamos todos oídos para vos, muchas gracias Bueno, un beso a los dos y a toda la audiencia que está escuchando La Rabanilla era como una ardillita, viste, que van y vienen y saltan para todos lados Y siempre están como chispeantes y alegres, bueno Y mamá me comparaba con ese librito de cuentos y con esa ardillita, ¿no? Ah, qué lindo Y así quedó, así quedó Perfecto, perfecto Bueno, cuando nos comunicamos por WhatsApp me dijiste una frase que la fui anostando a todas, ¿no? Antes había una vieja Gisela que fue joven y hoy una joven Gisela que es adulta, ¿no? Y yo pensaba del poder, de la belleza, la fama, la juventud, el dinero, al poder de Dios ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue tu real conversión? ¿Qué ha tenido que suceder en tu vida real para lograr ese click? Bueno, a ver, el amor a Dios y el respeto al Señor empezó en mi casa materna Con mi madre María del Rosario Ricotti Ella era el motor de amor de los cuatro hermanos Somos cuatro hermanos del mismo matrimonio y otros dos hermanos de otro matrimonio de mi papá, ¿no? Ahí empieza la crianza en la verdad, en la honestidad, en el respeto Pero después, bueno, la vida de televisión y todo esto, el mundo te va, es como una enredadera que te ahoga, ¿no? Entonces, es como que desvíe mi camino, digamos, de lo que Dios pide a un católico, a un feligres Y después, en el 2010, exactamente, mi madre hacía ya 11 años que había partido de esta tierra Y mamá siempre me pedía que vaya a Medjugorje Medjugorje significa entre montañas, donde se encuentra la Virgen Reina de la Paz Que apareció por primera vez el 24 de junio de 1981, ¿no? A seis videntes en Bosnia y Herzegovina, ex Yugoslavia Sí, sí, correcto En el 2010 llego a Medjugorje, cuando llego a Medjugorje empieza ese cambio mío Ya sentí una paz que no era de este mundo, cuando aterrizó el avión en Split Llego a Medjugorje y algo más fuerte, cuando me arrodillo en el último banco de la iglesia de Santiago Apóstol Me arrodillo a rezar y cierro los ojos y digo, acá habla toda mi mamá Fue tres veces a Medjugorje Y ahí siento un olor a estiércol muy fuerte Entonces abro los ojos para ver quién olía de esa forma Como dicen que Medjugorje es el milagro del mundo Y todas las etnias tienen un olor distinto Bueno, digo, a ver, ¿quién huele así, no? Y en la iglesia no había nadie, porque era el horario del mediodía Cuando en los hoteles y en las pensiones están los almuerzos Fíjate vos hasta dónde llega la soberbia de una persona A ver, ¿quién huele así? Fíjate vos Cierro los ojos nuevamente y ahí la Virgen me hace ver en oración Porque yo quiero aclarar que no la vi visualmente ni la escuché auditivamente Sino que la sentí en mi corazón Y me decía, ese olor es tu vida Y me sentí sumergida literalmente en un lago de estiércol Hasta pasando el busto Bueno, ahí empieza ese cambio mío, ¿no? Y ahí en el 2010, abril, los primeros días de abril del 2010 Semana Santa Empieza como algo muy fuerte en mi vida Todo lo que para el mundo sonreía Empieza a caer O sea, todo lo que yo tenía para el mundo de bueno trabajo Y venía a todos lados del mundo, viajaba, etc. Bueno, empieza a desaparecer Y yo no entendía nada O sea, le digo, yo decía, señor, pero ¿qué hice? O sea, ¿qué hago? Si no hago... Yo me creía buena persona Y para Dios buena persona es mucho más Que el buena persona que entendemos habitualmente, ¿no? Tal cual Es el cumplir con la ley de Dios Bueno, ahí empieza todo esto Todo lo que era para el mundo empieza a decrecer Pero empieza... El Señor lo que empezó a hacer conmigo es a limpiar Movió este árbol Todos nacemos para Dios Y no descansamos, como decía San Pablo Hasta regresar al Señor, ¿no? Gisela, pero de alguna manera Bueno, la ficha a uno le cae en el momento que Dios lo indica Pero después del fallecimiento de tu madre Que vos se lo tenías prometido Ahí la Međugorje y demás Pasaron varios años en que vos fueras a Međugorje ¿Hubo algún hecho inicial así? ¿Algún hecho desencadenante que vos hayas dicho Bueno, este es el momento de ir y voy a cumplir? No, no, es más Yo llegué en pecado a Međugorje O sea que, fíjate cómo es Dios Dios saca del... Dios saca del... Como dice a Sor Faustina Que todas las personas que recen la caronilla a las 3 de la tarde Que es el momento de la pasión de Cristo de la muerte Que por más negro que sea su pecado Se convertirá en blanco nieve Bueno, esto es lo que hace Dios Dios busca el... Dios vino por el pecador Como el médico va por el enfermo Yo era una enferma Enferma del alma Estamos hablando como todas las personas Que lamentablemente hoy viven en el mundo Y solo están prendidos del querer poder tener Del trabajo De tener esto, de tener lo otro De que se acabe la pandemia En vez de mirar la realidad y la raíz del problema Por ejemplo, la raíz de la pandemia no es la pandemia en sí Es espiritual Estamos viviendo el pecado de todos nosotros Porque somos uno Dios Padre y todos somos hermanos El pecado de cada uno de nosotros No nos ataña a cada uno Sino que toca a todo el mundo Entonces, esto es lo que vivimos hoy Es mucho más complejo Y esto es lo que pasó Y lo que empecé a entender No me empezó a mostrar Es un camino Porque yo al principio no comprendía Pero después, cuando uno se prende de Dios Porque hay dos cosas Cuando la vida te golpea Dios, el médico físico El médico te da una pastilla O una inyección para curar una enfermedad Dios, que es el médico del alma Te da un gran dolor, por ejemplo O un gran sacudón en la vida Para que tu alma despierte Y así uno empieza a sanar Es lo que me pasó a mí A mí me dio un sacudón con todo el resto Con empezar a dejarme sin trabajo Con un montón de cosas Que yo no entendía el por qué Y después me di cuenta que Dios no te dice por qué Es para qué Exactamente Nos cambia para que seamos para Él Nos cambia para que salvemos nuestras almas Que salvemos lo único que tiene vida eterna Que es el alma Tal cual, tal cual Gisela, y hay algo destacable en vos Que pero muy destacable Que la verdad que he visto Cómo defendés la fe, los valores En todos los programas Y para colmo vas a los programas Donde más te pegan Porque te pegan de todos lados Pero ahí estás Ahí estás fuerte Haciéndole presencia Y bueno Y defendiendo los valores ¿Esto de alguna manera Se sufre por esto O lo podés sobrellevar muy bien? Mira, al principio Decís vos Dios Qué fuerte, ¿no? Pero inmediatamente Cuando ya estás en Jesús Y estás caminando En este sendero Que no es fácil Es difícil Y es estrecho Pero te lleva a una puerta segura Vos te das cuenta A ver, si a Dios A Dios A Jesús Lo crucificaron No me van a crucificar a mí Que soy nadie O sea Entonces Fíjate vos Los apóstoles Los mejores amigos de Jesús Uno fue decapitado El otro fue quemado Para el mundo Decís Es un horror Estar en Dios No, es una maravilla Y hay que defender Lo que hay que defender Porque Dios es nuestro Padre Y es el que nos da La felicidad verdadera Es como nuestro Nuestro cimiento Mamá y papá Uno defiende Porque ellos nos enseñan Nos forman Nos dan el amor Nos hacen fuerte Para la vida Eso es Dios para nosotros O sea Si querés estar fuerte Come alimento sólido Y el alimento sólido Es Dios Y vas a tener que defender Lo que Dios defiende Dios Patria Familia Niños Vida Matrimonio Fidelidad Justicia Honestidad Alegría Verdad Y hoy el mundo No defiende eso Porque busca eso A través de La mundanidad Superficial Vacía Espímera Que Vuela ¿Entendés? Es como el humo Es como agua En un canasto Entonces Esto es la realidad A eso iba Duele Molesta Jode Cuando digo esto Dicen Está loca Es una Como suelen decir Fanática Que digan Lo que quieran Yo Voy vivo Por y para Dios Y a mí Dios me mostró Otra vida Yo nací De nuevo ¿Entendés? En el 2010 Van a ser 12 años Que nací de nuevo Y no cambio Por nada Eso Entonces yo lo que Tengo que hacer Es contar Lo que a mí me pasó Transmitirlo Y bueno Y que todos puedan Volver a este camino A ver No es fácil No soy una santa Lucho todos los días Contra la humanidad Porque acordate Que en un ser humano Se mueve la sabia buena Y la sabia mala Recordemos que depende Recordemos que depende De nuestra voluntad Hacer crecer Lo bueno que tenemos Dentro Y no Y no No lo malo ¿No? Entonces Es un Es un A ver Es un Camino de cada día Es el solo por hoy Pero solo por hoy Con Dios Porque solo por hoy Queda un futuro En Dios Y uno puede Puede seguir caminando Con otra visión A ver Yo puedo sobrellevar Todo lo que Lo que la vida hoy Da a todas las personas Se murió un hermano Hace Por parte El 4 de junio El día de mi cumpleaños Entonces Un montón de cosas Que muy fuerte Empiezan a pasar Y uno Eso lleva Con Jesús Porque sabemos Que por ejemplo La muerte Es parte de la vida Y duele Sí Pero con Dios Se sobrelleva Sabemos que Todo sufrimiento Dios por algo te da Que si uno ofrece El sufrimiento Y no lo pasa solo Ese sufrimiento Somos corredentores Con Jesús ¿Entendés? Porque decís Señor Te ofrezco mi sufrimiento Sea físico Mental Espiritual Te lo ofrezco Tómalo Igualmente Lo vamos a padecer Como seres humanos Ya me sé Un dolor de cabeza Ya me sé Una caída económica Lo que fuere Padecerlo Lo vas a padecer Ahora Entre padecerlo solo Y padecerlo Exactamente Con llevarlo Con Jesús Perfecto La carga Se hace más llevadera Y el yugo Más liviano Ahí está Ahí justamente Mi co-equiper Te quería hacer Una pregunta Específicamente Dentro de este contexto Buenísimo Muy lindo Escucharte Excelente Estamos Coincidimos plenamente Y nos encanta Que bueno Una persona Digamos Tan conocida Y popular Como vos Se manifieste así La gente La audiencia Evidentemente Es lo que Por lo cual Digamos Nosotros Tiene sentido Nuestro programa O por lo menos Desde nuestro punto de vista Yo quería preguntarte Perdón Como un método Para mucha gente Que tal vez que nos escucha Y que dice Cómo es esto De encontrarlo a Dios Tal Vos lo mencionaste recién Y te quería preguntar Tal vez El pensar en nuestros padres En el papá y la mamá O sea Casi todos los radioescuchas Como dice Guillermo Casi todos los oyentes En este momento Digamos Tienen O han tenido O lo tienen En el cielo O donde A sus A sus padres ¿No? Podemos Podemos decir Que de alguna manera Nos esforcemos De alguna manera En buscar En nuestros padres De alguna manera Algo de lo que De lo que Dios es Sí Sí Porque en cada ser humano Vive Dios Lo que pasa Es que uno Lo acaiga ¿Entendés? Porque Dios habla suavecito En el alma De cada persona Dios nos da la conciencia Y el alma Donde él vive A ver Nuestro ángel de la guarda Como decía Padre Pío De quien hay que hacer uso Porque para eso Dios nos los pone Pidámosle Ángel de la guarda Haceme descubrir Ese Ese Jesús Que vive en mí Haceme Descubrir En mis padres En mis hermanos En el prójimo A quien a lo mejor Uno no puede querer Como Dios ama Ese Jesús Que está Y que Jesús Te vaya dulcificando El pensar El sentir El ser compasivo El ser caritativo ¿Me entendés? Porque a ver No es fácil Con un extraño A quien nunca Viste tu vida ¿Comprendés? Pero en cambio Si uno le pone El rostro Familiar Y querible Es como distinto Mira Yo una vez No sentía Yo miraba la cruz ¿No? En este camino De conversión Y le dije Señor Yo no te siento ahí Y fue de golpe Y dije Imagínate Me imaginé Un sobrino mío Amado Los amo a todos Crucificado Y que nadie Respete la cruz Cuando mi sobrino Estaba muriendo Por todo Ay se me aflojaron Las rodillas Quería entender O sea Pero podemos Ponerle rostro Que conocemos Una segunda Perfecto Y de alguna manera Ese mensaje De corredención ¿No? De corredentores Que de alguna manera Como causas Como instrumentos ¿No? Manifestados Que somos Podríamos pensar Digamos Que podemos Colaborar Con el Señor Para construir De alguna manera El paraíso En la tierra O sea Por supuesto Por supuesto Que sí Mira Hay personas Que te dicen Bueno Hacé algo más Hacé andá Andá Hacé un comedor No tengo plata Para hacer un comedor Pero sí Hablo personalmente Le doy mi tiempo Y adoro al Santísimo Y le digo Señor Valete de mis oraciones Para todas las personas Que en este momento Están muriendo Y no tienen Los sacramentos No tienen La unción de los enfermos Nunca han ido a misa Y tienen un peligro De perder su alma Señor Valete de mis oraciones Toma este tiempo Para salvar Toma este tiempo Para las personas Que no te conocen Y están vacíos Y están tristes Te matan Y toma estupefacientes Y hacen cosas Que se lastiman A sí mismos Toma esto Para los matrimonios Que se están rompiendo Para los que se van A suicidar Para los niños Para los niños Como a mí Por alguien Habrá ofrecido Como a mi madre Y me cambió Nos crea Mira por ejemplo A caminar bajo el sol ¿Qué quiere tu voluntad? ¿Qué quiere tu voluntad? Llevame vos Ella no dejó Porque lo estamos haciendo Porque vamos a mil Y está bueno La que va a mil Es Gisela Te felicito Es excelente Encima Correntina Que tiene una personalidad Parece que está hablando Con un Con un Pará que nosotros Somos lentos Somos lentos Somos medio Lelos Muchos amigos Bueno no Primero decirte Que cuando le hice Una nota A la hermana Carmelita Mónica Astorga Que es la que defiende A los transexuales Y bueno Trata de sacarlos De la calle Y los convierte Y demás Ella siempre decía Toda oración Para mí Tiene un rostro De manera tal Que ella no puede orar Si no ve el rostro De esa persona Eso por un lado Y por otro lado Como acotación Te quería llevar Porque vi mucho De tus videos Este Estamos viendo Estamos viviendo Una guerra sublime Espiritual En la cual La población No se percata De tan sublime Que es Yo creo que no es sublime Yo creo que es totalmente Abierta Y la población No se percata Porque está dormida Adormecida Y va a pasar Lamentablemente Lo que pasó Con el arca de Noé O sea Las pocas personas Que por gracia de Dios Y porque aceptamos Su voluntad Vemos y pedimos Y decimos Nos tildan de locos Nos tildan de fanáticos Que estamos En otro En otro Que estamos locos Si estamos locos De amor Por Dios Y va a pasar eso Va a pasar tal cual Porque la historia Vive en el presente Y va a pasar Nada más que esta vez Como sabemos Por la Biblia Por la Apocalipsis Va a ser con fuego No con agua Pero bueno Dios está gritando La última advocación De la Virgen de Medjugorje Que hace sus apariciones Es la Reina de la Paz En Bosnia Segovina Pide Pide Vuelvan a Dios Regresen Confiesen Recen por los sacerdotes Tenemos que volver a Dios No queda tiempo Porque no queda tiempo Y las personas Me incluyo Porque yo estaba En ese charco Por eso hablo No porque yo soy superada Yo no soy superada De nada Yo vivo Pidiéndole a Dios Señor Pisame la cabeza Y solo viví vos en mí Yo no quiero estar más Utiliza este cuerpo Esta boca Todo lo mío Utilízame para vos Y soy una pecadora Sí Ya bueno Ya no en lo que Pecaba antes Pero sí pecadora A veces el pensamiento Fuera ese pensamiento En mi vida Esto no es de Dios Esto me ensucia Fuera esto O a veces Me entendés Cosas que Bueno pero Eso La guerra es espiritual Y todo lo que está pasando Es una guerra espiritual Esa es la raíz Por eso ¿Cómo sanamos esto? Volviendo a Dios ¿Cómo? Confesando y comulgando Ya sé Hay gente que te dice ¿Cómo voy a confesar Con los sacerdotes Que están todos Más pervertidos que nosotros? Correcto Hay muchos sacerdotes Por los que tenemos que rezar Que están pobrecitos En un camino equívoco Son humanos Y tenemos que saber Que a los sacerdotes Los espíritus del mal Que le tientan Son infinitamente mayores Exacto A que a los nuestros Entonces tengamos compasión de ellos A ver No quiero decir Que se perdone el pecado Porque Dios Ama al pecador Pero detesta el pecado Ojo Porque la tolerancia La tolerancia El amor La compasión La misericordia Con el ser humano No con el pecado Si tu hijo viene Y te dice Che papá Mira ¿Me das plata ¿Me das plata Para comprar droga? O le vas a decir No hijo Mira Te amo a vos Pero vení Que te llevo A que te sane No le vas a dar la plata Para el pecado Que lo destruye ¿Qué te quiero decir Con esto también? Que muchas personas Hablan de Dios es misericordioso Pero acordemos que la misericordia Inverge más en un pozo Que uno cree Por ejemplo Estoy triste Tomo alcohol Estoy triste Hay gente que toma estupefacientes Sea cual fuere No Porque ese vacío Y esa tristeza No se llena con las cosas Que te destruyen Se llenan con Dios Que te levanta Que te hace nuevo Que te da vida Que te muestra el camino Porque Dios te muestra el camino ¿Entendés? Uno a veces cree que es por un lado Pero cuando vas al Santísimo A decirle Señor Estoy confundida Porque que uno esté en Dios En el camino de Jesús No quiere decir Que la tengas clara Quiere decir Que siempre Tenés que preguntarle a Él Cómo hacer Dónde ir ¿No? Y en silencio En oración Escuchar la voz pacífica En la que Él te habla Y ahí caminar Perdón los ruidos Estoy Sí, sí, está bien Gisela Gisela Una pregunta ¿No crees que los católicos Practicantes Se abstienen un poco De participar en la política Para defender los valores? Así como se reza Por ejemplo Por las vocaciones sacerdotales ¿No tendremos que rezar También Por las vocaciones políticas Con valores cristianos? Pero por supuesto Hay que rezar Por los políticos Hay que rezar Por los sacerdotes Hay que rezar Por todos Porque cada vez Está Más terrible Lo que está ocurriendo Y no tenemos No tenemos políticos Con valores Tenemos políticos Antivalores Que están destruyendo Y dando ejemplos nefastos Claro que hay que rezar Hay algunos hay ¿Vos estás participando En política? No 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 Pero la mayoría Es de terror Y rezar Para que los buenos Que hay O los que se están Involucrando de buenos Sigan en esta línea Porque se van metiendo Al lodo Y tenés que estar Muy prendido a Dios Para que el lodo No te manche O para que constantemente Se estén sacando el lodo Lodo me refiero a No quiero corrupción No quiero esta coima ¿Entendés? Eso O sea Hay que rezar por ellos Claro que sí Rezar todos por todos Porque todos Cada uno En su profesión Cada uno En el lugar En el que ocupa Tiene tentaciones Porque el mal Está en todos lados ¿Entendés? Y hoy más que nunca Para destruir al ser humano Entonces Orar por todos Y saber que Todos somos Todos somos Como nos tropezamos Nos caemos Nos equivocamos Y nos volvemos a levantar Ser fraternos Para que bueno Cuando nos equivoquemos En vez de Darle con un palo Que a veces lo damos Porque a veces Nos dan palo a nosotros Y nosotros también damos palos Ir Confesar Y decir Mire padre Me equivoqué Rabié Dije esto De tal persona O de tal cura O de tal De quien fuere Me arrepiento Pido perdón Pero Pero volver Y tener compasión Entre nosotros Porque Yo sé que es difícil Vivimos en un momento Donde vivimos Con los cables pelados Todas las cosas de punta Porque Porque todo en realidad Está mal Pero bueno Hay que sacar fuerzas Cuando todo está mal Hay que sacar fuerzas Mira dice que Quien está con Dios Es poderoso Y solo con Dios Vamos a poder sobrellevar Todo lo que estamos viviendo Y lo que viene Porque lo que viene Es mucho peor Estamos en el principio De la tribulación Y falta la tribulación Y la gran tribulación Entendés Que va a ser terrible Pero vos crees Que de alguna manera Hay países Y organizaciones Por así decir Demoníacas Con un plan Perfectamente planificado En el cual Hay que percatarse De eso Sí Total Total Es el nuevo orden mundial El nuevo orden mundial Es Esto viene Están tramando Todo Cuando terminó Desde que terminó La segunda guerra mundial Y la virgen de Fátima Vienen avisando Hace rato La virgen de Fátima Dijo Que si no cambiaban Cuando terminó La primera guerra mundial Iba a venir otra guerra peor Vino Y desde entonces Empezaron La trama esta macabra Acuérdense Del código Kissinger O el memorándum 200 Memo 200 Donde ahí te dicen Te digo mis palabras Pero que había que implementar La planificación familiar Es decir El aborto Sí Una buena campaña de vacunación Todo lo que mate A la gente ¿Cuál es el plan del mal? Liquidar personas Que no nazcan personas Porque acordate Que cuando esté El número completo de almas Para que pueda Jesús volver Y que todo sea paz Pero para eso necesitamos Que nazcan más personas Buenas Con almas puras Para que puedan haber El número de almas elegidas Por el señor Recordemos que Está con Pablo II Creo Iba a ser abortado Y así Hay un futbolista también O cantante Sí, sí, tal cual Y hay muchos presidentes Que literalmente Se han consagrado Abiertamente al demonio Claro El de México Por ejemplo El de México Lo digo yo Está en todos los videos Él Eso se sabe Y hay muchísima gente Lamentablemente En la política Metida en todo lo que sabemos Masonería Esto hablé con un sacerdote Invitado Que es el padre De Mater Fátima Ah, después se explicaron Lo que es Mater Fátima Pero me interesa El tema de la masonería Preguntarte Algunas cosas Sí, contame de Mater Fátima Mater Fátima El padre Héctor Esperá que no me acuerdo El nombre Si es Ramírez No me acuerdo El padre Héctor De Mater Fátima Que es un sacerdotazo Impresionante Que, bueno Grupos de Mater Fátima Oraciones De Rosario Héctor Ramírez Héctor Ramírez De Mater Fátima Hacen Rosario Hacen Adoración al Santísimo Son apostolados Para Dios ¿Me entendés? Personas que van Y ayudan a la gente De la calle Hay un montón de apostolados Que en descripciones Del programa Que hice con él Que está en mi canal De YouTube Que se llama Gisela Barreto Lo encuentran El padre Justo Lofeudo Sacerdotes De la verdad Que defienden Lo que hay que defender ¿No? Son perseguidos Por ejemplo Pero ellos nos cuentan Esta es la realidad El padre de Mater Fátima Nos aclara Y él dice No queda tiempo Él dice Vuelvan a Dios Todo lo que Dios Estaba diciendo Te dicen los sacerdotes De la verdad O sea Pero porque Son muy pocos Los que se atreven A decir Lo que está pasando Lo que estamos viviendo Y lo que vamos a vivir Entonces Esto es una trama Satánica Diabólica Sí Pero esto está escrito En la Biblia También Entonces No hablo yo Todo lo que yo Hoy estoy diciendo Vayan a Apocalipsis 12-13 Vayan al Catecismo Y la Iglesia Católica Vayan a la Doctrina De la Fe Cristiana O sea Todo está ya escrito Hay que solo remitirse A los documentos Y al libro más leído La palabra de Dios ¿No? La Biblia Entonces Ahí tenemos todo Ahí está todo No lo estoy inventando No lo estoy inventando Ni lo estoy diciendo Y en Acuérdate que Jesús Dios Dijo que Los últimos Cien años Hay cosas que no se entienden Humanamente Pero que se lo concedía Al mal Que se los concedía Bueno Ese es que el momento Está Mira Los sacerdotes Exorcistas Que dan misas Aún Te dicen Huele a podrido El mundo Así te lo dicen Está negro Y que dijo La Virgen de Međugorio O la de Fátima Que miró el mundo Desde arriba Y dijo Se ve negro Negro Del pecado Pero que es pecado La gente cree Hoy Hoy todo se relativiza ¿No? Y yo estuve en el charco Insisto No estoy juzgando a nadie Estoy diciendo Yo Hablo de mí Yo lo veía así Pero cuando Dios me sacó Yo creía que El Tener sexo con tu novio Estaba bien Que Si vos abortabas Estaba bien ¿Me entendés? Es mi derecho Es mi cuerpo Lo que quiero No me va a soportar la vida De hecho yo aborté Ya lo conté miles de veces Y lo cuento Para que otra mujer No se destruya la vida Porque no solo se mata un hijo Sino se destruye una mujer Y lo hablo por mi piel Te destruí psicológica Y físicamente Y las Como es Los traumas post-abortos Son Muchos Y duran mucho tiempo Y te los sana Dios Sí Pero para eso tenés que ir a Dios Y la mayoría de las personas No van a Dios Y vemos a veces Me fui de tema Pero bueno Es la vida No, no, está bien Está bien Yo lo que te quería decir No me quiero meter específicamente Con el tema de la masonería Nuestra radio Incluso hay un programa De la masonería Este La masonería A través de los años Hay que investigarla bien No Sé que el grado máximo De la masonería Fue el grado 33 Muchos presidentes A lo largo de la historia argentina Fueron mazones Habría que investigar un poco Pero sí hay una diferencia Que es la diferencia Que yo veo Independientemente de la masonería Pero veo Como que Por un lado Este Está la filantropía Por ejemplo La masonería Hace mucha filantropía La filantropía Es el amor Por la especie humana El amor a la humanidad Pero Sin la presencia de Dios O sea Que las ONG Hacen filantropía Y busqué En el diccionario Cuál es La palabra Caridad Y caridad Es la que más me cerró Caridad Dice el diccionario En la Real Academia Es una virtud Teologal Del cristianismo Que consiste En amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Es una de las De las tres virtudes Teologales Fe, esperanza Y caridad Y caridad Vale decir que Tal vez hay muchos Que creen estar haciendo un bien A través de filantropía Pero en realidad Lo que diferencia Con la caridad Es que Hacés el bien Pero teniendo La presencia de Dios Que es lo más importante Porque todo acto Que no esté Dios En el medio Tal vez No sirve Ves a Dios En tu hermano Digamos Nada Siempre soy Tengo 65 años Pero soy Positivo Siempre Y tengo una gran fe Y vivo Realmente Todo lo que vos Has mencionado Con muchísima alegría Nosotros aquí En Pilar Hace muy poquito El año pasado Se construyó Un santuario De Johnstatt Yo he vivido Toda mi vida Prácticamente De matrimonio Cercano A la Virgen De Johnstatt Por decir Y Es una alegría Grande Inmensa Ver la cantidad De gente Que peregrina Al santuario Aquí En Pilar Y Bueno Pero Muchas familias Vienen Matrimonios jóvenes Con chicos Y vos lo ves ahí Y la verdad que Digamos Me da una O sea Trato de ponerme En una posición De positivo Bueno también tengo Mis hijos Son cinco matrimonios Hay una guerra religiosa Y esa ilusión De ellos De sus vidas De sus nietos De 14 nietos Es decir Me cuesta O sea Entiendo y conozco Todo lo que vos Manifestás Respecto de la presencia Del diablo En la estructura política Internacional Y en todos Los movimientos Y todo lo que La Virgen Ha dicho En las distintas Apariciones Etcétera Pero Pero me Estando cerca De Dios Me queda Como una Me queda Como una Me queda Me queda La ilusión O el O trato ¿No? Si por ahí Esto es A ver Este Uno Quiere ser feliz Y quiere estar contento Pero trato De encontrar Un aroma A trascendencia ¿No? Entre todos Todos los que nos rodean Y todos los que vivo Todos los que conozco Etcétera O sea De alguna manera Este Intentamos encontrar Esa faceta Tal vez para quedarnos contentos De que Sabiendo que Dios Está presente En ellos Pero A ver Es que no Es que Dios Está presente Y es que cuando se vive con Dios Se vive feliz Y cuando se vive con Dios Hay futuro Hay libertad Hay alegría Hay vida Hay juventud Porque la juventud No es la meramente humana ¿Eh? Porque yo antes era joven Pero era vieja por dentro Entonces Hay juventud Hay juventud En todas las edades cronológicas Cuando vivís con Dios No me importa la edad que tengas Humana Hay juventud Y en la juventud De los niños Por ejemplo Claro que el mejor legado Que va a dejar un padre No es el auto El barco El campo O que estudie En el mejor colegio De Estados Unidos ¿Sabes cuál es el mejor legado Que deja un padre A sus hijos? Dios Porque Dios lo saca de todo Y Dios le da la verdadera vida Dios lo hace nuevo Siempre El mejor legado Y no cuesta nada Sería Dios A un niño Enseñarlo a jugar Con Jesús Enseñarlo a jugar Que vea lo que es un crucifijo Que lo tenga puesto Que sepa que es seguridad Que vea a los padres Rezando un rosario Que lo lleven a misa Aunque sea los domingos Que le enseñen Que le cuenten Como un cuentito Así como contamos Cualquier otro cuento O los niños van A los juegos De teléfonos O los de videoplay Pues busquemos Como a ver Los niños son una esponja A los cuales los moldeamos Pues moldeémoslo Si podemos Desde muy pequeñitos En Dios Y esa es la fortaleza Es apasionante Que no va a tener Comprender Y no que el niño Desde chiquito Esté nutriéndose De lo que lo intoxica Es lo mismo Que la alimentación Si lo nutrís De dulces Desde chiquito Y bueno Van a tener Sus consecuencias Esto es lo mismo Es sanidad La sanidad Te da vida Te da Cimientos Firmes Y llevaderos Y los padres Y los padres Orar Porque las oraciones De los papás Salvan a los hijos Yo estoy salvo Estoy en el camino De la salvación Por gracias a mi madre Y yo estaba perdida Estaba en un charco Estaba en el pango Por eso digo Claro que hay esperanza Y voy a decir Por eso Eso es bueno Digamos No obstante Identificar todas las dificultades Que vos mencionabas Y el apocalipsis Digamos Completo Digamos La verdad que Sabiendo que Él está presente En nuestras vidas Y Es realmente Apasionante Poder vivir Y la transformación La vamos a poder hacer En la medida Que vivamos Esa felicidad Jorge Zimmermacher Ha formado Un partido político O hemos formado Un partido político Para estas próximas elecciones Que tiene que ver Con una misión Y una visión Específicamente Con valores cristianos Queremos llegar Desde aquí Desde Pilar Al Consejo Deliberante Gente con valores cristianos Porque La verdad que Si no nos comprometemos Es una forma De poder Porque no No solo basta Con una prédica O con Que todo contribuye De alguna manera A los medios De comunicación Y demás Pero si es necesario Poder legislar leyes Y oponerse A aquellas leyes Que de alguna manera Nos perjudican O por lo menos Posicionar Digamos Nuestra posición Nuestro pensamiento Que digamos Un testimonio Al final Es importante Estar Involucrarte Porque Porque si no Los buenos Nos quedamos Los buenos Digo yo Estamos a favor Quiero decir De la vida De la familia De todo lo que sabemos Que hay que descender De los valores Nos quedamos relegados Avanzan mal Es como Viste Romper el espiral Del silencio Cuando Te acordás La marcha Pro Vida Nosotros Los Pro Vidas Hablábamos Pero suave Y éramos bajitos Y las verdes Gritaban como locas Entonces No A ver Levantar un poco más La marcha La voz Somos El triple Somos mucho más Los que apoyamos La verdad Y la vida Defendemos lo bueno Entonces Si hacerlo Cada uno Como a ver Pedirle también a Dios ¿No? A vos Dios Te dio la fuerza De involucrarte En la política Adelante A mí Personalmente Dios me dice Bueno a ver Yo voy Cada invitado Que hago Y los temas Yo hablo con Jesús Señor ¿Qué querés que haga? Háble Te quiero decir en oración Por favor Y ahí voy Y ahí voy Y qué sé yo A lo mejor Yo soy muy limitadita A mí me da Para ayudar a mi familia Que ya la familia Es la primera iglesia Y en las familias numerosas Siempre hay personas Necesitadas de muchas cosas Llámese alma Y qué sé yo Y uno tiene que estar presente Para ayudar Niño mediano Grande anciano Para ser Instrumento de Dios Entonces Me involucro con eso Me involucro A ver Yo me he quedado Prácticamente Sin nada Porque cuando empecé A defender la vida En el 2019 Todos mis auspiciantes Se fueron A mí me costó A mí me costó El trabajo A mí me costó Los auspiciantes A mí me costó Defender Pero bueno Estoy en el camino De Dios Y digo Voy a seguir acá Porque la providencia Del Señor Se va a ser presente El Señor dice Ocúpate de mis cosas Que yo me ocupo De las tuyas Y así lo hace Pero por eso te digo Hay que decir El involucrarse con el Señor Y descender Cada uno En la que Dios le marque Muchas personas Ayer tenía un diálogo Con unas personas Católicas Pero ellos Algunos decían No hay que hacer esto Pero cada uno Tiene su misión Con Jesús Cada uno Tiene su caminito Para andar Solo si nosotros Ayudamos a todos Con la oración Cada uno En su caminito Va a poder ir mejor Por eso Necesitamos De gente que ore De gente que esté ¿No? Y tenemos que ser todos Son todos importantes Tal cual Exactamente Como los dedos De una mano Ninguno es igual Ni en tamaño Ni en altura Pero todos son necesarios Para que la mano Esté conformada Correctamente Esto es el ser humano En el mundo Esta es la misión Del Señor En su reino Está bueno Respetar De alguna manera Lo que el Señor Le pide a cada uno Totalmente Porque está bueno En el caso De mi mujer Mi matrimonio Ella Se dedica A un montón De cosas Y no te digo Que no le guste Que yo me dedique A la política Pero digamos No es de sus mayores Alegrías Pero me respeta O sea Realmente está bueno Cada una Ella hace miles De cosas Que realmente Son importantes Bueno Dios le estará Y entre una De las que hace Importante Es rezar Con lo cual Me da mucha A veces A veces me quiero Yo tranquilo Porque bueno Si rezo ella Yo ya estoy Gisela ¿Cómo es tu canal De Youtube Para que la gente Te pueda ubicar De la forma más fácil En las redes En las redes Es Gisela Barreto Gisela Barreto Es mi canal Y obviamente El canal Que no solo sale En Gisela Barreto Es mi canal Pero también sale En Canal Santa María Que es el dial 424 De Cablevisión Y bueno Obviamente Son programas Que defienden Dios, patria y familia Niños, juventud Adolescencia Y todo lo que sea La línea Del bien Para una persona Recta Y feliz En la vida Porque una persona Bien formada Es una persona feliz Una persona con orden Es una persona con paz Una persona con desorden Como se vive hoy En el mundo Son personas sin paz E infelices Entonces va a eso Mi canal Va a eso A descender valores Y personas que estén Vivan felices Y después las redes Es el Instagram Es Gisela Barreto 7 oficial Twitter es Arroba Gisela Barreto 7 Y Facebook Gisela Barreto Pero lo más importante Creo que Es el canal Porque ahí pueden encontrar Material vasto De todo Inclusive por ejemplo Del tema El tema COVID Que entrevisto a los médicos Si, si Ya lo he visto Con la ivermetina Y cosas claro Desde la verdad Desde donde la gente Puede acceder ¿Entendés? Porque Hay que tratar De dar una mano Con esto Con todo Con lo que uno pueda Lástima Lástima que tenés El domicilio en capital Este Gisela Nosotros ahora ¿Por qué? Y porque ya Te quería poner de candidata Me parece ¿Qué tal? ¿Qué te parece Con todo esto Y la fuerza que tenés? Muy lindo Muy lindo escucharte Una vez Una vez Que estaba conduciendo En San Pablo También esto de Pro Vida Y me acercan Estaban todos los partidos políticos Fue antes de que suba De que pase La desgracia De la que vivimos hoy Bueno Y me decían No querés postularte Para algo Claro Por la fuerza Pero mirá Esa es la fuerza Que me da el Señor Pero yo creo que mi camino Hasta que el Señor Me marque otra cosa Está acá Claro Viste como te dije Es orar por todo el mundo Mi familia Y ayuda a mucha gente Pero a personas que Te llaman Porque la gente te llama Y vos ves la necesidad De las personas Y cuando uno Los bien orienta Con un buen sacerdote Llevándolo a la comunión Diciéndole Mira vení por acá Rézate esto Hace esto Tranquilo Eso es importante Y no solo Por ejemplo Dios me da la gracia Tengo cinco hijados ¿No? Y algunos están En otros lugares De países muy lejanos Y con sus padres Con sus madres Y llaman Y hago conexiones De sacerdote De un lugar del mundo Al otro De rezos de rosarios Para que puedan estar En vivo Y adoración al Santísimo Porque viven en países Donde lamentablemente Está todo caído Mucha religión Y no encuentran Con quien confesarse Por ejemplo A ver Por teléfono No se puede confesar Pero te quiero decir Por lo menos Hablar ¿Entendés? Con un sacerdote Entero en Dios Y bueno Es eso Es ir ayudando En lo que uno puede En lo que uno puede Bueno Nosotros aquí En esta elección Si Dios lo quiere Está en su plan Nosotros vamos a ponernos En las manos de la Virgen Para que nos dé una manito Tal vez llegamos Al Consejo Deliberante Como dice Guillermo Una, dos o tres personas Pero ¿Sabes qué? Y no tengan miedo La palabra Vayan con la fuerza Vayan con el escudo vencedor El escudo vencedor Es la cruz del Señor Por delante Y que nadie te pare Porque quien va con Jesús Va al frente y gana Quien va a la batalla Con Él gana Quien va sin Jesús No Y cúbranse con la sangre De Cristo En todo momento Y en todo lugar Más despacio Porque a mi amigo No le dan La mano De tratar de Sacarte todos los textos Para la campaña Ah no ¿Cómo para la campaña? Ah no Después se lo copiás No, no, no ¿Qué anotaste? A ver ¿Qué anotaste? No, no Que ir con la cruz O sea Anoté acá Sí, no Pero acá hay todo este choclo Que anotaste Y me copiaste todo Bueno Si ya tú Dices yo Escribo Bueno Está bien Vamos a escuchar y escribir No Pero Cuando seamos gobierno Que en algún momento O sea Será Dios lo dirá Será dos, tres, cuatro mandatos No sé cuánto Ya iré con bastón tal vez Pero habrá algún joven Que nos acompañe Y que tome las riendas De lo que corresponda En este espacio Y como decís vos Somos mucho más De lo que pensamos que somos Este Acá hay muchísimas familias Paraguayas Por ejemplo Para referir a un sector ¿No es cierto? Y bueno Distinto Podemos seguir nombrando ¿No? De corrientes también Sin comprometerte Y sé que no vas a dar nombre Quería decir esto Porque quería referir La Virgen de Itatí Por ejemplo ¿No es cierto? O la Virgen de Cacupé ¿No es cierto? Que es tan propia Acá en Pilar Sí, sí, sí ¿Ves eso? Eso y llevar por delante Ustedes que van a estar ahora Para involucrarse en la política O ya están involucrados Para bien La Cruz y la Virgen Ambos Porque no existe Jesús sin María Ni María sin Jesús No existe Entonces Si ustedes En todos los discursos En todas las presentaciones Pero en todas Chicos En todas Jesús y María Y después aparecen ustedes ¿Saben qué es eso? Se abre la tierra en dos Le partice el alma a la gente Porque van Van a ir ellos primero Y todas las imágenes Bendecidas Y ustedes en el nombre de Jesús Confesados y comulgados Porque si ustedes van Con el alimento verdadero Que es el alimento del alma Quien está con Jesús Es poderoso Entonces Le van a dar palos Le van a pegar Pero no se van a caer Y si se caen Se van a levantar Pero que tienen la fuerza verdadera Todos los adversarios Que están escuchándonos Están temblando En este momento Te digo Te digo Cuál es nuestra temática operativa Tenemos un jefe de campaña Que es un brasilero Naturalizado argentino Es de De la sociedad San Juan Hay muchas congregaciones religiosas Que nos apoyan En Pilar En Pilar Te estoy hablando 500 mil personas Y antes de cada reunión Este Del partido Tipo Viste cuando los jugadores de fútbol Se ponen todos así Y se ponen a Se concentran Bueno Hacemos una oración Y una característica muy importante Hemos tenido una misión Y una visión Que en la visión Está El tema de los valores cristianos Y algo más En todos los proyectos Que hacemos Tiene el sello De los valores cristianos En todos Le buscamos el hilo conductor Para que en todos los proyectos Estén los valores cristianos Por ahí no lo vota nadie Si no yo renuncio Si no yo renuncio Guillermo Milito Que vaya otro Poner el cuerpito O sea No acepto Igual le quería preguntar A Gisela Que sé que no me lo va a decir Pero dentro Del potencial Así De diputados Candidatos Y demás Si se anima A dar el nombre De alguien A nivel nacional Que se pueda llegar A rimar un poquito Hacia Para este lado Hacia lo que estamos Claro No se me ocurre Ninguno en este momento Porque he puesto los ojos En su momento En algunas personas Pero veo que hay ambigüedad Y la ambigüedad Surgía porque se unían A determinadas compañías A determinados Vice-presidentes O vice-presidentes Mujeres De otras religiones Y porque El poder adquisitivo Era más Para poder sobrellevar La campaña Exactamente Entonces no me pego Con eso Porque hay dos Falta Dios Porque a ver Dios es 100% bueno Y Dios es 100% blanco Y si vos me teñís Un gris Para tener la plata Para la campaña Viste En un momento confié Y después dije No, fuera Cruz Fuera Abajo Tacho Las dos veces Las dos veces voté Pero voté Porque era lo único Que se hace O sea Gisela Vos sos Literalmente Sos blanco O negro O sea No sos De las que Tratar de Para evitar Un mal mayor Caer un poquito En un mal menor Eso a vos No te cabe Mira Vos sabés Que eso me han dicho Me han recomendado A estas personas católicas Te juro por Dios Y yo ¿Sabés qué? ¿Sabés qué hago yo? Mi Voy mal santísimo Jesús ¿A dónde y a quién? Y mi conciencia En Jesús me decía Quien tiene tus valores Bueno, está bien Y mis valores Estaba un poco teñido Pero era lo único Que No me iba a ganar No ganó de hecho Y todo el mundo me decía No, pero si votás a esa persona Le sacás los votos Bueno, otro Que tampoco ganó Pero, viste O sea, vos ves que es una maraña Y que todos van Y cuando empezás Que yo lo recomiendo A las personas Antes de votar Por favor Vayan a los archivos Vean sus vidas Vean qué hicieron Si son tan patriotas O dentro de lo que eran patriotas Hay algún muerto ¿Saben por qué? Y no digo por mala Digo porque Si no empezamos a investigar bien Vamos a seguir cayendo en pozos A menos que esas personas Hayan cambiado Cien por cien Porque realmente Están en Dios Porque así se cambia Y pese Y te voy a decir algo Y te lo digo por mi piel Pese a que se cambia Tenés que estar firme En Dios cada día Firme Diciendo Señora Que voy Señora Que voy Soy tuya O tuyo Porque si no Ese talón de Aquiles Que queda de la persona De la vida anterior Si vos le das media ventaja Al mundo Llámese espíritu del mal Te avanza Avanza y te perdés De nuevo Entonces Y ojo Porque la política Es muy fácil de perderse Porque La tela de araña Avanza Y aparte La política Digamos Genera Testimonio Que es peligroso O sea O sea Porque No solo porque Estás comprometido Para el servicio Del bien común ¿No es cierto? El hacer Para el bien común Sino De alguna manera El testimonio Que das ¿No? Con lo cual Es de alguna manera Se dice Que es como La expresión Más excelsa Algo así De la caridad ¿No? O sea La política Sí Y mirá Si te digo algo más Les digo como hermana Como no sé Como parientes En Dios Que somos Y para nosotros mismos Y para ustedes Sería Si Dios y la Virgen Permite que ustedes Lleguen por ejemplo A realmente estar En primera línea Ustedes Por ustedes Pero recuerden esto No como una palabra mía Porque el Señor A veces se vale De un libro De un diario De una persona De otra persona Sí Bueno Cada vez Hablen con Jesús Y pregúntenle a Jesús Y cuando se tienten Porque somos humanos Y nos podemos tentar Vuelvan a Jesús Vayan al Santísimo Vayan ahí Hablen con Él Vayan en confesión Concomulguen Porque la confesión Es la ducha del alma Te limpia Entonces vos ves más claro Con la comunión Te abre el alma Y ahí Sigan Sigan en el bien Entiendan Y por más que se tienten En algo Vayan a esto Y vuelvan a la fuerza La fuerza es Dios Y sean claros Sean claros siempre Porque A ver Uno puede Dibujarle algo A otro humano Pero a Dios No le dibujás nada Porque a Dios Te ve la realidad Y todo Entonces ustedes Siempre piensan Seguro que lo piensan Perdón No es un consejo No, no, sí, sí Estamos llorando Estamos llorando acá los dos No, te voy a Deja escuchar Te voy a sacar una foto Dios nos ve Entonces siempre caminemos Pensando Dios me ve Dios me está viendo En todo momento Lo que pienso Lo que digo Lo que hago Todo Entonces cuando se cruza Un pensamiento Como se nos cruza A todos de lo que fuere Cada uno en su rubro En lo que está Duro Decís Basta Y cuando uno Cada vez le pide a Dios Con el corazón Decir Mire señor Soy tan porquería Soy tan pobre Ayudame vos Metete tu corazón En el mío Porque soy tan pobre Que no puedo sola Ayudame No puedo sola Y Dios Te ve esa pobreza ¿Entendés? Y algo te ayuda O bien te deja Que sigas Como dijo San Pablo ¿No? Con mi basta te gracias Con mi gracia te basta Perdón Pero bueno Es la ayuda Cuando uno le habla De corazón De corazón a Jesús Jesús acude Y como decía un sacerdote En esta última entrevista Que hice Que te colgué hoy En mi canal de YouTube Es Muchas veces La gente critica No pero este va a misa Y después es malo ¿Hola? Sí, sí, sí Te escuchamos atentamente Y dice el sacerdote Y bueno Pero si está viniendo a misa Es porque está tratando De limpiarse Ayudémosle Con la oración Esto digo lo mismo ¿No? No desfallezcamos Es como Sí Estoy sucio Pero no me baño No, no Andá a darte un baño Aunque no te pongas el jabón Pero aunque sea Te metiste a la ducha Algo se va ¿Me entendés? De a poquito O sea Siempre ver la parte buena Siempre ver el vaso medio lleno ¿No? Porque cuando ves el vaso medio lleno E incentivás a la otra persona Por más que la persona Esté en el pozo abajo Pucha Que el pido me incentiva Me incentiva con Dios Sí, estoy sucio Pero voy a ir Porque me va a ir mejor Entonces el intensivo Como es El ilusionar El Entusiasmar Entusiasmar El llenar de Dios O sea Dar fuerza a la otra persona Claro Le ayuda A dar el paso Y esto te lo digo No porque Porque yo muchas veces Hago lo contrario Sino porque tengo un sobrino Que a veces Me dice Tía No, es por acá Mirá Tenés razón En lo que decís Tía querida Pero si le das Él maneja 40 personas Y es un pendejo Me dice Pero si le das Ese es para política ¿Ves? Honesto Como yo Tiene 30 años Maneja 40 personas Él Mirá vos Mirá vos No voy a mirar Tal vez, ¿no? No 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 Pero te quiero decir Pero el pibe ¿Me entendés? Y le digo Tenés razón Juan Te creamos Juan Fíjate vos Y es por ahí Pero eso ¿Quién me hace? Jesús me pone la voz De mi sobrino Que me dice Tía, mirá Es por acá Entonces Estar abierto A la escucha También, ¿no? Porque el que deja De escuchar Es cuando Empezás Empezás a caer Cuando te crees Que te la sabes Toda Empezás a caer Tal cual Empezás a caer Tal cual Gisela Fue una Fue una De las Entrevistas Más difíciles Que pude haber hecho Se acabaron Todas las preguntas No, no No me dejó meter una Y te voy a sacar Una foto Del cuaderno De mi amigo Donde te robó Todas las frases Te las voy a pasar Por Whatsapp Después la vas a ver Publicada en los medios No, no No, fue Es muy lindo Muy lindo escucharte O sea Si tuviéramos La posibilidad De hacer Como hacían En otros tiempos Reuniones ¿No? O sea Hoy en día Estamos hace dos años Que estamos Como Encarcelados En ese aspecto Pero normalmente Se hacían Charlas abiertas Invitaba a gente Y la verdad Que escucharte Es apasionante Y cuánta gente Cuántos necesitamos Este Cuánta gente Que nos acompaña De alguna manera Y que nosotros Estamos tratando De invitar Este De alguna manera Gente De O sea Fiel Son católicos O sea Gente De Pero Pero siempre Hay que estar Renovándose Y lo que vos decís Pero si se puede hacer Esto Se puede hacer Chicos Esto Se puede hacer Rubiones Cada tanto Ahora que estamos Más habilitados A algunas cosas Y con gusto Voy a hablar Pero antes Hablando con el señor Y que la gente Haga preguntas Pero si uno puede Tener una Con un sacerdote Uno se reúne Hace una misa Reza un rosario Y después Hace un compartiendo Una conferencia Un compartiendo De Dios Un compartiendo Un compartiendo Desde el alma Bueno vamos a Vamos a poner en práctica Todo Algunas de esas cositas Te quiero decir Feliz día Feliz día Del locutor Porque sos Recibida en el ICER Sos locutora Nacional Eso lo sé Y que Felicitarte realmente Por tu Testimonio Tan elocuente Convincente Que da muchísimo Valor Y muchísima Energía Seguro que hay Mucha gente Que te ha Escuchado Y que Le ha tocado En el corazón Y bueno El Señor estará Y su madre Trabajando sobre Cada uno de los que Te escuchamos Hoy yo el primero Me pongo en la fila Los entrego a todos Porque estoy en este momento Estaba adorando al Santísimo Estoy en el costadito De una puerta Pero lo estoy mirando Al Señor Expuesto en el Santísimo Y lo estoy entregando A todos sus oyentes Y a ustedes Y sobre todo Si Dios y la Virgen Los pone en el lugar Que van de política Que Dios Los guíe De la mano de Jesús Y de María Muchísimas gracias Gisela Un beso muy grande Te mandamos un abrazo Gracias por compartir esta nota Ha sido un gusto para nosotros Un beso enorme a todos Y bueno Y les invito a que se suscriban A mi canal Es gratuito Gisela Barreto Un beso grande Ya lo hemos hecho Chau chau Adiós Adiós